bienvenidos amigos del canal bueno marta riesco está poniendo últimamente algunos comentarios de la gente bueno lo suele hacer ella lo suelen hacer todos los influencers y muchas veces son para bien otras veces son para mal los que son para mal muy malos no hagáis eso no vayáis al instagram personal de cada uno lo digo siempre y lo seguiré diciendo para meterse con ellos bueno no sé si la ha hecho gracia o no pero bueno ha subido una foto un poco curiosa cuanto menos de un fotomontaje de antonio david en medio con las dos chicas no con olga moreno y con marta riesco me parece de muy mal gusto evidentemente que le hagan un meme y que le manden esa foto que dice esto es lo que quiere tu chico y lo que olga no va a permitir no entiendo entiendo que la gente esté de whatsapp y quiere mandarle un fotomontaje y tal pero no sé de verdad llevarle un meme o hacerle malos comentarios a una persona por privado una cosa que por chascarrillo comentemos en los canales de opinión en foro y comentemos pues yo no estoy de acuerdo con la actitud de marta riesco yo creo que olga es mejor mujer las cosas que se suelen decir lo típico no antonio david quizá haya jugado dos bandas yo no me lo creo si me lo creo yo creo que lo ha hecho bien yo creo que lo ha hecho mal en plan bien sin maldad yo eso lo respeto ahora que vayan al instagram personal de cada uno y le manden un mensaje directo personal queriendo hacer daño con este tipo de meme este tipo de cosas me parece feo primeramente por la persona que se lo está mandando y segundo también por la en este caso del fotomontaje por las terceras personas en este caso de antonio david y de olga no y sobre todo olga que ella al menos a día de hoy en el último en este último año desde que salió de su prohibiente ella no ha abierto el pico no ha abierto el pico ni para explicarse siquiera solamente para apoyar a rocio flores que la trata como su hija y por eso hizo una excepción solamente dicho esto y fue para mostrarle su apoyo no contó no contó su vida personal ni nada simplemente dijo lo que ya recordáis no que bueno se acababa de enterar que estaba con marta riesgo prácticamente hace unos días que la pilló de sopetón de sorpresa y tal bueno y que no estaban pasando mal porque se acaban de enterar las dos en relativamente poco tiempo no dicho esto sigo diciendo me parece mal que se vaya a y además le pasó en tele sal se vaya a javier y beira por ejemplo no que estábamos estaba él reaccionando perdón a un vídeo y le hicieron un comentario por su fecha bastante denigrante no no por ser de otra procedencia ese peor persona ni hay que denigrar a otra persona por ser de otro país no que por supuesto él paralizó este chat la envaneó a este chico y ya no podrá ya no podrá entrar más en el chat de de telesalseo no dicho esto insisto por favor un respeto vamos a calmarnos todos respetemos no nos caerán mejor nos caerán peor si no te cabe en marta riesgo no vaya a buscarla somos los primeros que a lo mejor esta tarde hablamos de ella porque ha hecho algo y criticamos su actitud pero ir a su personal instagram personal privado para intentar hacer pupita yo no lo veo vale dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo